Esta mañana se ha celebrado la segunda jornada de las miniolimpiadas organizadas por los colegios Diego Requena y Jiménez de Córdoba. Ayer la jornada se dedicaba a los más pequeños con la participación de los alumnos de infantil y primero y segundo y en la mañana de hoy han sido los de tercero, cuarto, quinto y sexto. En torno a 400 alumnos de los dos centros han sido los que han desarrollado las pruebas deportivas y lúdicas propuestas. Son unos 400 alumnos de los dos centros y ya veis que hay una serie de pruebas, los niños van pasando por todas las zonas y la verdad es que se lo pasan muy bien. Unas miniolimpiadas que comienzan como cada año con el concurso de carteles seleccionando uno de cada centro para dar a conocer el evento y cuentan además con el acto protocolario de encendido de la antorcha olímpica y la lectura del manifiesto del Marqués de Cubertín que daban paso al desarrollo de las pruebas siendo uno de los objetivos el abrir la actividad de los centros educativos a la sociedad además de celebrar unas jornadas de convivencia entre los alumnos. Todos los alumnos participan en equipos mixtos de los dos colegios en todas las pruebas que consisten en la práctica de algunos de los deportes olímpicos como un salto de longitud, carreras de relevos o lanzamiento de peso además de otras actividades como pruebas de habilidad o juegos en los que los niños y niñas se sociabilizan con compañeros de otro centro escolar fomentando las relaciones, la participación, el compañerismo y los valores que transmite el deporte. Importante para la realización de este evento la implicación de los maestros y maestras y de las AMPAs agradeciendo la colaboración de la Diputación en este caso en la impresión de los carteles y del propio ayuntamiento con la cesión de las pistas del polideportivo del barrio de Asturias y de todo aquello que requieren para el desarrollo de las jornadas. Así lo ha explicado el alcalde Alberto González que acompañado de los concejales de Deporte y Cultura Joaquín Planelles y Trinidad Moyano ha visitado el desarrollo de la mini olimpiada en la mañana de hoy. Siempre que se sale de las aulas es una estimulación que se suma. Agradeceros que sigáis. Nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyando todos los proyectos que desde los colegios se nos plantean. Ha recordado González que por primera vez se contempla en el presupuesto municipal una ayuda de 400 euros para cada una de las AMPAs para el desarrollo de sus actividades, poniendo en valor la labor que realizan así como el trabajo de maestros y familias a lo largo del año que dan como resultado la celebración de actividades como esta. Tenemos pleno el lunes y aprovecho para decir que este año en los presupuestos del ayuntamiento va una partida específica también para ayudar a las AMPAs, una partida de 400 euros para cada una de las AMPAs. No es mucho pero es la primera vez que lo vamos a hacer y queremos también seguir aportando no solamente con las instalaciones, con los conserjes y demás, a los cuales también agradezco el trabajo que hacen los conserjes para que esté todo preparado, pero también en las partidas económicas del ayuntamiento, incidir un poquito más en la ayuda no solamente a los colegios a través de las AMPAs sino a los colectivos, asociaciones y demás. Así que bueno, pues a seguir trabajando y a poner en valor lo que hacen los equipos directivos, los maestros, los profesores, las maestras, las familias y todo el mundo.